¡Suscríbete al canal! 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 A la hora de unirnos, todas las mujeres, 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 ¿no? Todas las picas soneras a cantar servicio. A la hora de todas las mujeres. ¡Mate, mate, tíos! Si se marchó, sigo un buen. ¡Que se marcha, que se marcha! A todos los hombres, a todos los machos. Si se marchó, sigo un buen. ¡Que se marcha, que se marcha! ¡Que se marcha, que se marcha! ¡Mobreza y pico, sigo un poquito! ¡Mobreza y pico, sigo un poquito! Dieras que voy a llorar, diras que voy a subir. El gusto no te caerá, que me tranquila. Dieras que voy a llorar, diras que voy a subir. ¡Gracias! ¡Gracias!